El Arracadas va a cantar dos, una por su parte y una por su complacencia A la señora Carmen Cervantes que se encuentra aquí entre nosotros Después de estar ausente como nueve días sin trabajar Por andar por ahí de parrando con la zanra, quién sabe, Cancún, Hawái, que no sé dónde El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con esa noche me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarme Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Yo logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses Prefiero la derrota entre mis manos Y ayer tu maldito amor Y ayer tu nombre tanto pronuncié Y hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Gracias, gracias Gracias Y eso es para complacer a la señora Carmen Cervantes Por el gusto de que vino Y Dios la cuide y la bendiga siempre Salga de eso pronto Pronto Y para acá fue una amigaza también que Es una chulada Sin agravara lo presente a todos Con tu dolor Causando penas Por rodando Por rodando puramente No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprezo y con rencor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Está cansado Tan cansado Tan cansado De sufrir Que muchas veces Lo he escuchado repetir Esas palabras Que me llenan Que me llenan Que me llenan de dolor Que me despierte Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva El amor El amor que me ha negado Porque también Sienten hecho De vivir Claro que sí Para que me arrullen Para que me arrulle entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprenda Y que me quite de sufrir Y que me grite Que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva El amor que me ha negado Porque también tengo derecho De vivir